Hola mis bromistas, hoy vaya que me ha sorprendido Scott. Bueno se ha revelado como será la oficina de Freddy Fazbear Pizzeria Simulator el cual es el que ven en pantalla. Antes de analizarlo veamos el mensaje que puso Scott en este hang. Office V1-0 Hola chicos, estoy cargando mi primer render de la nueva oficina. Estoy seguro de que agregaré algunos detalles más y lo puliré, pero se está combinando muy bien, así que quería compartirlo. Debería haber muchos artículos familiares. Esta oficina usa accesorios de todas las oficinas en la serie de juegos. Como puedes ver, dos puertas, dos conductos de ventilación y dos mangueras gigantes que cuelgan del techo. Entonces, 6 formas en que la muerte puede venir rápidamente. Déjenme saber lo que todos ustedes piensan. Voy a seguir trabajando. Editar. Ok, ok, para aquellos de ustedes con TOC, seguí adelante y limpié algunos de los errores que todos atraparon de inmediato. Se corrigieron los carteles al revés. Se corrigieron las extrañas cejas de Freddy. Recorte de micrófono fijo, principalmente. Se corrigió el recorte del globo. Agregue algo de FNAF 4, aunque podría ser difícil de detectar. Bueno Scott dice que hay una cosa de FNAF 4. FNAF 4, yo creo que es el póster o el peluche de Freddy. Bueno, quien me diga a la referencia se ganará un saludo y podrá hablar conmigo por mail. Bueno, se pueden encontrar bastantes cosas como las puertas de FNAF 1, como el escritorio. También podemos ver varias cosas de FNAF 2, como el escritorio, el ducto de ventilación, los dibujos, el cartel de Let's Party y la lámpara. Y no podía faltar FNAF 3, el traje de Freddy que no es lógico puesto a que es el Freddy original, la caja con las máscaras y el garfillo de Foxy. Y las de Fight Nings at Freddy's Sister Location como pósters, la máscara de RAR, los tanques de oxígeno, tubos, el ducto de la noche falsa, la cámara, entre otras cosas más. También puso un micrófono, el robot y un póster de payaso. Pero bueno ya sabes dale like, suscríbete, comparte, activa la campanita de notificaciones, sígueme en el Facebook, en el Instagram y en el Google más, adiós. ¡Suscríbete!